Hoy quiero agradecer a un amigo Aquel que me cuidó cuando era un niño Sufrió muchos trabajos para criarme Nunca me abandonó, él es mi padre Las gracias quiero darte, padre amado Porque nunca te fuiste de mi lado Seguro siempre estuve yo contigo Tú eres para mí un gran amigo Hoy quiero dar gracias a mi papá Por los consejos y la crianza que me dio Por esa entrega y ese ejemplo de valor Dios le bendiga y recompense su labor Música Hijos, obedecen a vuestros padres Pues Dios ha ordenado el honrarles Dichoso el que atiende sus consejos No te olvides de él aunque esté lejos Un padre no es aquel que engendra un hijo Sino el que sabe darle un buen ejemplo Aquel que sabe criarlo y protegerlo Más que un padre es un gran amigo Música Hoy quiero dar gracias a mi papá Por los consejos y la crianza que me dio Por esa entrega y ese ejemplo de valor Dios le bendiga y recompense su labor Por esa entrega y ese ejemplo de valor